El sistema sistemático de información transmite democráticamente a través del satélite Américo Prepucio, la cuadrapléjica tercera cadena de radio y televisión. Si no tiene luz, no la vean. ¡Epa, saludos, mi gente! Me dijeron que me buscaron guantes y ya me lo puse para este deporte. Deportistas y deportistas, veisboleristas como Armando Manzalero y Rocky Kong. ¡Aquí está su presidente de ustedes! Gracias por todo ese amor que me procesan. Oye, qué bonito, ¿no? ¡Qué lindo! Para como que fuera, si yo salgo por fuera, ustedes no me van a poder escuchar. Pueblo Sobrelano, aprovecho en este estadio antes de que empiece el juego de la serie del Caribe. Yo quiero decirles que les tengo dos noticias. Una buena y una mala. La buena es que se han pagado todas las deudas. Se acabó el desempleo y ya se les ha permitido a las empresas extranjeras volver a invertir en el país. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que eso pasó fue en Chile, no aquí. ¡Para, pero qué pasa, pala! Oye, lo que pasa es que nuestros compatriotas bolivarianos abuchean con un cariño patriótico. Bueno, antes que nada quiero decirles que gracias a nuestro comandante estamos cosechando lo que recogimos. Hoy por hoy hemos avanzado en materia de ignorancia, fortaleciendo el desarrollo endógeno del desconocimiento y liberando al mundo del terrible y soscavado alfabetismo que nos domina desde tiempos de la colonia Chico. Gracias. Bueno, camaradas, y antes de que empiece el primer round de este deporte que yo manejo muy bien, quiero traer a un jugador de nuestro equipo invitado, invitado especial, nada más y nada menos de Cuba. Adelante, Yurievsky Pérez. Este es uno de los medias rotas de Villaclara. ¿Qué tal, Yurievsky? Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, presidente? Ahí donde ustedes ven a este descarado, con esta cara de descarado, es un Grandes Ligas. Este va para las Grandes Ligas. Oye, mi pana, tú sabes que mi mujer nunca va a poder ir a las Grandes Ligas, ¿sabes por qué? ¿Y por qué? Porque se ligó las trompas. ¡Qué rollo, pana! Y yo que quería que ella jugara pelota. Bueno, quiero decirles que este hombre que está aquí es el portero del equipo. No, 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 yo soy el jardinero central del equipo. ¿Cómo que? Bueno, mira, mira, los jardineros, las cachifas, las sirvientas, todo el mundo, todo el que sea obrero, viene bienvenido a este juego, porque nosotros le decimos no a la inclusión arbitraria. Mira, para, ¿y dónde aprendiste a jugar pelota? Mira, mi socio, yo no sé ni jugar pelota. Este uniforme es puro cuento. Mire, señor presidente, o como le llame, como le dice usted, Toro y Pollo. A mí me dice Toro y Pollo, mi amigo, mi amigo. Mira, mi sueño es yo encontrarme con un presidente güey, o así como usted, que me dé la visa, la cédula, el pasaporte venezolano. Mira, yo voy a votar por usted toda la vida, incluso hasta después que me muera. Bueno, eso lo hacen algunos compañeros, votan después de muerto. Mira, te va a bordar un peluche, oíste. Y te voy a hacer una pregunta. A ver. Dime una cosa, ¿no quieres alguna otra cosita, cara, viste? Bueno, pueblo de Venezuela, yo no quiero nada. Yo tengo mis manos para trabajar y muchas ideas increíbles, pero se las tendré que dar a los Estados Unidos porque yo no tengo dinero. ¡Eh, eh, eh, para huometico! ¿Cómo se las vas a dar al imperio? ¿Tú te volviste loco o te fumaste un loco? Mira, te voy a decir algo. ¿Cuánto quieres para darnos esas grandes ideas a nosotros? Eh, a ver, a ver. Mira, una bobería. Vaya, mira, vamos a ver. Unos 15 milloncitos. Como yo sé que usted es un presidente revolucionario, que sigue las ideas de nuestro comandante. Mire, vamos a dejarlo en tres milloncitos. Tres milloncitos. Para yo la seguridad. ¿Y para qué tú quieras tanto billete, padre? Brobe, mira, el problema es que yo lo que tengo debajo de la manga es candela. Mira qué clase talla esta. Voy a hacer una fábrica de tacones para chancleta. O chola, como le dicen ustedes. Eso, eso es mi padre. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo, Maduro. Este es el tipo, este es el tipo. Mira, contrátalo, camaradón y camaradas. Gracias a este hombre seremos el país número uno en fabricación de alpargatas y chancletas con tacones. Eso lo necesitamos todos para que este país siga adelante. Mira, dile a mi esposa Cilia que te haga el cheque y ve con Dios. Y nos vemos pronto, amigo. Sí, como no, verdad. Mira, un coprófago así como usted, Cocho, que bueno encontrarse. Mi comandante me lo decía, Cocho, pero siempre me lo decía. Muchas gracias. Entonces voy, recojo el cheque que me lo deja su esposa Cilia. Sí, pero ¿por qué te va a estar rápido? Es que me está esperando el avión. ¡Epa, camarada! Oye, gracias, pero qué raro que ese camarado se fue más rápido que la setora. Yo creo que ahí hay algo raro. Bueno, camaradas y camarados, qué bonito, qué lindo y sin más preángulos, vamos a inaugurar esta trifásica segunda guerra mundial de la serie del Caribe. Y para eso he traído esta bola filmada por el miembro del Hall Mentolistu de la fama, Moncho Martínez el Grande. Bueno, me pongo aquí en el área de tres, el área de tres puntos y voy a hacer inaugurativamente esta inauguración de los juegos para que gocen una bola. Comandante, ¿usted está allí? ¿Qué así estoy aquí? ¿Para qué pregunta es esto? Tengo dos horas aquí sentado y ya hasta se me enfriaron los huevitos. No, 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 no. ¡Tira la bola, pues! Allá va. Uno, cuatro, veinticatorce. Allá va. Perdón, comandante, perdón. ¿Pero qué estás haciendo, mamaduro? Pero no se ponga bravo, eso fue un penalti. Lo que pasa es que las bolas mías, tú sabes qué, la hackeó Anonymous Venezuela. Por eso es que salen así tan disparateadas. Pero no se preocupe, tíreme la bola de vuelta. Ah, ¿quieres que te tire la bola? Sí, sí, tíreme la bola. Agarra ese flycito, pues. Sí, un flycito, un flycito. A ver, comandante, allá viene, allá viene. Busca el flycito, búsquelo, búsquelo. ¡Ay, no la seguridad! El bateador no vio la bola. Papita, maní, tostón, te odio, Maduro. Y a ti también, Mr. Bus, llévatelo, gusano. Hola, ¿te gustó el video? Haz así, y le das like. Haz y le das seguirme. Suscríbete a mi canal, Juntavo Río. Y disfrutarás de muchos personajes buenos. Para que te rías un montón. ¡Pru, pru, 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 pru!